Bonjour, bonjour, cómo va? Me alegra mucho que estén bien. Me da mucho gusto dar las clases del día de hoy. Recuerden que en cada clase solemos preguntar cómo está y espero que ustedes se encuentren bien. Les voy a preguntar a cada uno cómo va? Para que me contesten. Espero lo que sea, se va bien. Se encuentran bien ustedes sin problemas. Muy bien. Hoy entonces vamos a retomar. Recuerden cómo se dice cuando te preguntan, ¿tu a quel age? ¿Cómo me deben contestar, tu a quel age? Très bien. J'ai 3 ans, j'ai 4 ans. Es como se dice, tengo 4 años, tengo 3 años, que fue el primero. Entonces, j'ai 4 ans, son 4. J'ai 5 ans, son j'ai, tengo 5 años. Pero vamos a aprender nosotros, como todos los días, este video que tiene para repasar los números que estamos viendo, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que son los 5 primeros números, que son, ocupan los dedos de una mano, así. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, ¿no? Ahora vamos a escuchar y lo podemos escuchar cuantas veces quieran ustedes también después ahí en casa, pero escuchen esta vez y cuenten junto a que está hablando en el video. Sí, muy bien. Les voy a dejar para que escuchen. Déjame primero compartir para que tengan ustedes el sonido. Espero que todo vaya bien y y. Allons-y. Vous comptez avec moi ? C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 A vous! Encore une fois 1, 2, 3, 4, 5 Au revoir Très bien Très bien Là, pour repassar Vous pouvez le faire La baisse que vous voulez Pour que ce soit 10 Il y a les 2 Mais en assurant les 5 Vous pouvez le dire La idade de chaque personne Chaque personne peut le dire J'ai 4 ans Vous voyez bien On va sortir d'ici Rappassier A notre cours Bien Aquí, ¿no? Vemos ya los números Que son los que Hay que ir repasando Y vamos a ver nosotros Que las frutas Y veremos con los colores Vamos a ver los colores Para que puedan ustedes Asociarlos con Las portas que aparecen En el ejercicio Ahora, aquí Vamos a abrir Este Bien Aquí tengo Pero ya me falta Compártirlo con ustedes Aquí están Frutas que conocen Y colores que Conocen muy bien Ustedes también Ahí está ¿No? Aquí ven ¿Qué es lo que ven Ustedes aquí? Aquí vienen en color Esos colores Lo vamos a pasar Aquí De este lado También vamos a Colorearlo De este lado ¿No? ¿Cómo? Ahora Este que está aquí ¿Cómo se llama en español? Ah Y ¿Alguien se acuerda Cómo se llama en francés? Bien Pomme La pomme La pomme Es esta La pomme Aquí también está La pomme La pomme Y Mira ¿Qué color tiene? Rouge 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 Significa Rojo Rouge Es color Rojo Y este color Que es Ver Ver ¿Quién tiene ese color Ver? La pomme La pomme Que es la perra Entonces la perra ¿Cuál es? Aquí buscamos ¿Cuál es la perra? Esta No Esta de aquí Tampoco No Esta No Porque ya dijimos Que esto es Pomme ¿No es así? Muy bien Entonces Esta de aquí Ah Sí Se parece Pero ¿Qué le falta a este? Para que se parezca A este de aquí Que se ven tan bonitos También ¿No? Así ya Y El color ¿Y ese color ¿Cómo se llama en español? Verde Muy bien El color verde En el francés Se dice Verde ¿Cómo lo di? Verde Verde Très bien Muy bien Se dice Verde Entonces Eso es Verde La pomme Verde ¿No? Verde Ahora Aquí tenemos Lo que son Le raisin Le raisin Le raisin Es uva Aquí también están Mira Muchas bolitas Aquí también Muchas Aquí hay deux También Le raisin Mira nada más Que color Vamos a poner Este color Le más azul Es bleu Pero le raisin Sabemos que hay rouge Hay rouge también Le raisin Hay también Se encuentran verde Y hay otro Que son violet Violet Que son morado Aquí está Ese color Aquí Y este Que es la BANAN La banana Miran Aquí también Hay banana Es esta No Esa Ya dijimos Que es Pomme Très bien Y este de aquí Dijimos Que ¿Cómo se llamaba? Fua Très bien Esa es Fua Y Esa de aquí Si Es banana Hay otra En que A la derecha Por la izquierda A la izquierda Muy bien Aquí está La banana Muy bien Eso también es banana ¿No? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colorear Entonces Esa banana La banana Que está aquí Le vamos a poner El mismo color Que está Representada aquí Que es Sean También le vas a poner Sean Aquí ¿No? Aquí De raisin Vamos a ponerle También su color ¿No? Que se ve más Deu Pero Es violet Es que Representa también Uno de los colores Que tiene Pueden ponerle igual Deu Como está aquí Y La poire Le ponemos también La color Vert Sería Vert Vert Le ponemos a la poire ¿No? Y aquí Buscamos Pomme Dejante Cada uno Cada una de las rutas Aquí hay una sola Pero De este lado ¿Cuántas hay? Vamos a ver Vamos a ver ¿Podemos contarlas? A ver Aquí están todos Combien de pommes ¿Cuántas pommes Tienes? Combien de pommes Y aquí Oh bien Très bien Mira Un Une pomme Deux pommes Et les raisins También Aquí hay Un Deux La poire Un Deux Donc une Poire Deux Poires Aquí Les bananes Une banane Deux Bananes Deux Deux Que cada uno Que está Reposentada De este lado Entonces Ya Puede ser Hacerlo con tiempo También lo que puede ser Édipar Que sea Semején Nada más ¿No? Que sea un dibujo Eh Un poco similar A este Ya lo colorean Y es todo Lo que hay que hacer ¿Sí? Vamos a ponerlo Recuerden que Eso se llama Pomme esto es poire esto es raisin y aquí banane a quien te gusta la pomme? ah, moi j'aime la pomme me gusta la pomme, se dice j'aime la pomme si te gusta la poire j'aime la poire si te gusta la uva j'aime le raisin y si te gusta la banana se dice j'aime la banane muy bien espero que te encuentres bien entonces que aprendes estos nombres son frutas frutas muy comunes que conoces, que has visto ya en algún momento quizás has comido incluso todas de ellas las que están allí entonces bonjourné que tengan un buen día que se cuiden sigan cuidándose con su familia portense bien y bonne chance son of a decir au revoir au revoir merci de votre attention gracias 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 Gracias.